Tanto, tanto quedas Espero que este octubre tenga olor a primavera Tanto, tanto rizas Contando los días, ya son más de 90 Lo veo, no, lo veo, no Reflejo el eco Lo leo cuando llego Perdo la cuenta Podré sacártelo Sin testar los dos Ciclo de voz Eres ironico en el sol Como está el momento Sin pensar de nuevo Firmamiento muerto Lo veo, no, lo veo Reflejo el eco Lo leo cuando llego Perdo la cuenta Me miras en el cara no decir nada Me miras en la cara no decir nada Me miras en la cara no decir nada Me miras en el cara no decir nada Me miras en la cara no decir nada Me miras no decir nada Me miras ya no decir nada Me miras en la cara no decir nada Me miras en la cara no decir nada Me miras en la cara no decir nada ¡Suscríbete al canal!